los finales alternativos en las novelas es algo que a muchos nos encanta porque es otra forma de darle un final a la historia distinto y complacer a la mayor cantidad de público posible hay historias donde nos dicen que se hicieron finales alternativos pero nunca los vimos y en otras sí sobre todo con las redes sociales se ha vuelto muy popular que suban esos finales alternativos a youtube por ejemplo por eso acá les voy a mencionar varios finales alternativos de ciertas historias y ustedes luego me comentan con cuál final se quedaban de esa historia y si recuerdan otra novela que tuvo final alternativo pues déjenlo acá abajo y empezamos con teresa quien tuvo tres finales teresa perdonada teresa desempleada y teresa asesinada en el primero teresa perdonada que es el oficial allí arturo la perdona por todo lo que hizo la busca la abraza y fin en el segundo es asesinada por fernando quien después de ver que ella era una mala mujer y que sólo quería su dinero aparece en la casa con un arma le dispara y fin en teresa empleada ella comienza desde cero aunque ya es una profesional aunque ya tiene un título y tiene experiencia se ve que es una secretaria o una asistente por lo que ella pretende seducir a su nuevo jefe ajustándose el escote de la blusa y yendo a cazar en lo que la vida me robó angelic boyer ahora interpreta a monserrat y también tuvo varios finales en este caso dos monserrat viuda y monserrat doblemente viuda en el oficial ella es viuda de josé luis aunque ese matrimonio con josé luis después no es legal porque alejandro nunca murió y ahí vemos como ella sale agarrada de la mano de alejandro del funeral de josé luis en el segundo los dos hombres que ella quiso mueren tanto josé luis como alejandro mueren y ella sale del velorio sola quedando viuda por ambos lados en las dos caras de ana tuvimos un final de ana con gustavo y un final de ana con santiago en el primero ella queda con rafael amaya quien interpreta a gustavo se casan y son felices para siempre pero en el alternativo en esa misma boda del primer final ella deja plantado a gustavo por irse con santiago quien es jorge aravena en mi corazón es tuyo hubo cuatro finales el principal donde todos son felices e isabela termina muy triste y con sobrepeso en el segundo isabela asesina entra con una bazooka a la iglesia y mata a fernando y a ana en el tercero isabela queda feliz con diego consigue el amor en este hombre y es feliz para siempre en el último nando no se decide ni por edith ni por jimena y entonces decide quedar solo en la gata hubo dos finales en el oficial la gata es feliz termina con pablo dándose un beso el día de su boda y en el alternativo ya esto del primer final pasó y ahora han pasado muchísimos años y la hija de esmeralda y pablo quien es interpretada por áfrica zavala cuenta la historia de sus padres a sus dos pequeños hijos la malquerida tuvo tres finales el primero donde victoria y acacia se perdonan y esteban termina encarcelado en el segundo esteban mata a cristina y forcejeando con acacia se dispara a él mismo en el tercero esteban mata a acacia y guillermo garcía cantú quien interpreta a norberto le dispara a él muriendo junto con acacia en la madrastra tuvimos el final de demetrio siendo el asesino y luego años después cuando volvieron a retransmitir la novela tuvieron un final alternativo siendo fabiola la asesina de la historia en hijas de la luna todo termina muy feliz en la boda de juana victoria y sebastián o por lo menos en el capítulo final oficial porque luego en el alternativo en esa boda no todo termina feliz porque aparece darío interpretado por alexis ayala con un arma y le dispara a juana victoria matándola y dándonos un final trágico y muy infeliz si ustedes recuerdan otros finales alternativos de telenovelas que les encantó pues déjenlo acá abajo en los comentarios y vamos debatiendo no olviden seguirme en instagram que es jmanu.díaz que acá abajo les dejo el link y por supuesto tienen que suscribirse acá denle clic en suscribir y activen la campanita ahora sí me despido y nos vemos en un próximo vídeo chao